Muy buenas queridos trabeleros, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo súper explicativo acerca de todos los requisitos y pasos que se necesitan hoy en día para viajar dentro de Argentina. Por este tema de la pandemia, todas las provincias han optado por un protocolo y requisitos diferentes, así que es importante que si vos querés hacer turismo o ir a alguna provincia por algún motivo en especial, sepas que te van a pedir para ingresar a esa provincia en particular. Así que sin más preámbulos te dejo con la presentación y vamos con la explicación. Para que sepas, hoy estamos en junio del año 2021. ¿Por qué te digo esto? Porque todas las semanas hay cambios con este tema de la pandemia, todo el tiempo se están modificando los requisitos de ingresos, los formularios que tenés que presentar. Por ejemplo, en este vídeo que te dejo acá arriba, hace una semana yo di todos los requisitos necesarios para ingresar a España, tanto si tenés el pasaporte europeo como si no lo tenés. Y sin embargo, una semana después ya tuve que hacer unas modificaciones en el vídeo. Así que cuando veas este vídeo, revisa la descripción por si hay alguna info actualizada. Cualquier cambio que haya yo te lo voy a dejar en la descripción. Ahora sí, comenzamos. Hoy en día, como te dije, cada provincia tiene su propio requisito y esto lo podés ver en esta web que se llama argentina.gov.ar. Más específicamente en esta dirección que te dejo acá abajo, vas a poder observar en un mapa interactivo todo lo que te piden. En la web, como podrás ver, al principio tenés para tramitar el certificado de turismo, que antes se llamaba certificado de verano. Hoy es certificado de turismo y para tramitarlo es muy sencillo. Aquí te muestro los pasos, vas completando los datos personales y luego una vez que validen tu DNI, vas a poder ingresar los datos del viaje que vas a hacer. Es decir, vas a tener que poner los datos de si vas en auto o si vas en un transporte público, vas a tener que poner los datos de tus acompañantes, una reserva de alojamiento probablemente y algunas especificaciones más que vas a observar a través del formulario que vayas a llenar. Una vez que te llegue el formulario aprobado, el certificado de turismo aprobado, vas a poder llevarlo y presentarlo de tres maneras diferentes. La primera es en formato físico, o sea, en el papel impreso, en PDF en tu celular y a través de la aplicación Cuidar. Si ya tenés la aplicación Cuidar, al ingresar en la sección certificado de turismo se va a actualizar, el sistema va a comprobar los datos, no vas a tener que hacer prácticamente nada vos porque los va a validar con los datos del gobierno. Por otro lado, en esta misma página web, si bajás vas a ver un listado de todas las provincias argentinas y lo que te pide cada una al hacer clic en el loguito de color verde que estás viendo en la pantalla. Vamos a hacer la prueba con Chubut, por ejemplo, donde te dice que tenés que sacar el certificado de turismo y lo vas a recibir en tres horas. Si viajas desde Buenos Aires también te va a pedir un certificado de COVID. Pide un seguro de viaje contra COVID o cobertura sanitaria y algunas restricciones más que podrás observar si haces clic en este iconito que dice conoce más. Bueno, así como te explicaba al principio, cada provincia tiene su requisito. El más común es el certificado de turismo, por eso es el que te explico específicamente. Luego hay algunas otras como por ejemplo Santa Cruz que pide una declaración jurada. Bueno, ya verás según vos a dónde viajes. Por último, algunas preguntas frecuentes que me han hecho en este último tiempo y es por ejemplo si yo viajo con mi familia, si le tengo que hacer un certificado de turismo a cada uno. En este caso no, podés tramitar un certificado de turismo para todo el grupo que vaya junto en este viaje. Eso sí, ten en cuenta que si van en grupos de amigos, por ejemplo en dos autos, ahí sí van a tener que tramitar un certificado por cada auto. Esto es por si los paran alguna autoridad y les piden el certificado. Bueno, si en uno de los autos no los pararon, en el otro sí, bueno, los dos van a tener que tener el certificado. Otra pregunta que me han hecho es si tener que hacer un certificado de turismo por cada provincia a la que pases hasta llegar a tu destino final. Por ejemplo, si salís de Santa Fe y querés llegar a Mendoza, los tenés que pasar por Córdoba o San Luis, no vas a tener que hacer un certificado por cada provincia, sino uno solo por Mendoza. Si te lo piden en alguna provincia anterior, simplemente con el hecho de demostrar que vas hacia Mendoza y que tenés el certificado ya es suficiente. Bueno, trabeleros, espero que les haya servido este vídeo. Si no están suscriptos al canal, lo pueden hacer que es totalmente gratuito y de paso me ayudan a seguir generando contenido. Cualquier duda que tengan, me la dejan en los comentarios. También si quieren, acá les dejo algunos de mis últimos vídeos. Ahora que se viene un fin de semana largo, pueden ir a aprovechar a ir a algunos destinos de Argentina que he visitado y les he compartido en mi canal. Nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. ¡Gracias!